¿Cuál es el aprendizaje que me llevo en esta institución? Pues la verdad me llevo muchas cosas, obviamente. Toda mi evolución estudiantil estuvo muy involucrada, estuvo llena de muchos aprendizajes y retos nuevos, pero lo que yo me llevo es toda la amistad que formé. Mis amigos siguen siendo mis amigos y los sigo frecuentando y eso es algo que me gusta mucho y que nunca voy a olvidar. ¿Y qué retos me enfrenté en el mundo laboral después de que salí de esta facultad? Pues muchos, ¿no? Todos los días se actualiza, hay muchas actualizaciones, muchos aprendizajes, nuevas cosas que ver, que conocer. Entonces ese es el reto que nos enfrentamos cada día, tener estas actualizaciones y siempre estar conscientes de que todo este mundo cambia en todos los aspectos, digitalmente, offline, en muchos aspectos. Este es el reto que yo me enfrento actualmente en este mundo laboral. Vive comunicación.